Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que sólo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que sólo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? ¿En qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria? Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. Gracias.